¿Cómo estás? ¡Zucar! ¡R.P.G. ¡Nada! ¡R.P.G. ¡Nada! ¡R.P.G. ¡Nada, chlopci! ¡Kurvá! ¡Dame RPG! ¡R.P.G. ¡Con uniendo! ¡R.P.G. ¡P.P.G. ¡Lespiccan! ¡Lespiccan! ¡El espiccan! ¡Lespiccan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dalecú! ¡Láneo! ¿Dónde están? ¡Láneo! ¿Dónde están? ¡Láneo! ¿Puedes estar acá? ¿Ríchard? ¿No se está cayendo? ¡Sí! campo e si te pre gentlemen lapolisidad la bola esta ¡Gracias! ¡Gracias a la Ucrania! ¡Gracias a la Ucrania! estamos en el tren vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!